En medio de tantos rumores Belinda nos confirma si estaría o no estaría esperando un bebé de Christian Nodal Entérate que es lo que está pasando aquí el día de hoy en Famous Close Up Amigos, el día de hoy te traemos una noticia bastante contundente Yo desde este momento te digo quédate ahí porque esto se está poniendo bueno Para nadie es un secreto desde que comenzó la relación entre Belinda y Christian Nodal Esto desató una serie de polémicas demasiado pero demasiado extensas Algunas se relacionaban acerca de que Belinda estaría únicamente con Christian Nodal por interés Ya que Belinda pues nunca había demostrado en público un afecto tan grande como el que está demostrando con Christian Nodal en este momento Y por parte de Christian Nodal se desataron una serie de comentarios bastante negativos Donde algunos aseguraban y aseguran hasta este momento pues que el bellísimo Christian Nodal Tendría un novio y el cual ese novio está totalmente celoso de la relación que tiene Belinda Y Christian porque esta relación sería totalmente falsa Estos rumores han corrido bastante y han sonado bastante fuertes Sin embargo pues Christian Nodal y Belinda aún no han terminado esta relación Y cada vez se les ve más fuerte, más cariñosos, más contentos de estar uno con el otro Por eso pues se han iniciado cierta cantidad de chismes que tienen que ver con que esta parejita pues se la pasaría como conejitos muy amorosos Y en una de esas pues Belinda estaría quedando embrazada de el mismísimo Christian Nodal Ustedes se imaginan que esta pareja tengan un bebé Con la belleza de Belinda y esa belleza también diferente que tiene Christian Nodal Este bebé saldría espectacular y sé que muchos fanáticos de Belinda lo quisiéramos Sin embargo Belinda aclaró esta situación Pero antes hablo acerca de ese amor tan grande que le tiene a Christian Nodal Porque ella dijo pues que esta relación para ella ha sido bastante diferente Ya que en Christian Nodal ha encontrado pues cosas bastante peculiares que no había hallado en sus relaciones anteriores Entre ellas pues estaría la humildad, estaría ese amor que se va creando poco a poco Sin embargo uno de los comentarios que hizo Belinda cuando le preguntaron acerca de la relación con Christian Nodal Dijo esto Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y defectos Enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática Creo que el amor se va dando poco a poco Te puede gustar alguien mucho pero el amor es un trabajo de todos los días Evidentemente pues Belinda con este comentario nos asegura que estaría más que clavadísima con Christian Nodal Quien por supuesto la trata de mil amores En diferentes ocasiones ellos han compartido una serie de videos a través de sus redes sociales Donde se les ve pues Christian Nodal dándole besitos, jugando con ella Además que Christian Nodal se las jugó por completo cuando le pidió a Belinda que fuera su novia Y de hecho en múltiples medios de comunicación Christian Nodal habría asegurado pues que el amor que tiene con Belinda Lo inspira a llenar y a recrear nuevas canciones y nuevas cosas para sus proyectos musicales Sin embargo pues el día de hoy te vamos a aclarar si Belinda y Christian Nodal estarían o no estarían esperando un bebé Y aquí te va lo que dijo Belinda, agárrate con esto porque está bastante picante Si es que llego a tener hijos me gustaría estar al 100% con ellos Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que se sienten, que soy una mamá cercana No me gustaría estar de giras y mis hijos por ahí solos Jamás podría permitirme eso, así que sí Dejaría de trabajar por un tiempo Amigos, Belinda en este momento no estaría en la dulce espera Lo siento por emocionarlos pero lamentablemente no Belinda todavía sigue bastante enfocada en su carrera al igual que Christian Nodal Sin embargo es muy posible que con ese amor tan grande que se tienen ellos dos Muy pronto nos enteraríamos que vendría el anillito de compromiso por ahí De parte de Christian Nodal nos enteramos pues que este después de que termine el reality show La voz tiene planes de llevarse a Belinda a Guadalajara Así como lo estás escuchando esta relación va con todas Y si no hay bebé pues sí hay amor y es lo que importa Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up Espero acá abajo en los comentarios a ver qué opinan acerca de toda esta relación Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas ver todos los contenidos que subimos diariamente para ti ¡Gracias!